Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 528. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Seguimos confinados. Sí, sí, sí. Seguimos, ya nos parece que queda un poco menos. Ayer grabamos un lunes que ayer salieron los niños a la calle. Así que bueno, ya queda un poquito a mitad. A ver qué tal esta prueba de desescalada y cómo funciona. A ver si no se desmadra nada y sigue la desescalada. Claro, en realidad, oye, mira, no sabes que yo no soy muy amigo de entrar en estos temas, pero bueno, algún día había que ir probando, ir haciendo, porque al final había que convivir con el virus, no te queda otra. Bueno, eso ya lo han dicho. Vamos a... Y además ahora ya están hablando de que esto de las pandemias va a ser cíclico. Bueno, la SIDA... Cada X años nos va a tocar hacer un confinamiento. La SIDA siempre no tiene... Pero sin llegar al extremo del confinamiento, claro. Hombre, yo... Bueno, es que no sé, no sé. Es que solamente con el tiempo sabremos si hemos hecho bien o mal, pero claro, la SIDA de esta manera, yo no soy de los que va a crucificar a nadie por haber hecho lo que se ha hecho, porque me parece imprevistible totalmente. Yo tampoco. Y yo hay una de las cosas que no puedo entender, que son la crítica por la crítica. O sea, si se hace una cosa, mal. Si se hace otra, mal. Si se hace otra, mal. O sea, siempre hay crítica. De hecho, en estos momentos, yo creo que es el momento, cuando salieron ayer los niños, yo creo que es el momento de poner como ejemplo a la gente que lo hizo bien. Que salió, que respetó las distancias y que tal, ¿sabes? No es el momento de... Mira a estos cuatro en el boom, menos que no son responsables. Joder, pues claro, siempre los hay, ¿no? Pero bueno, dejémoslo como teoría, ¿no? Eso hay, aparte. Así que bueno, nada, pues eso. Deciros que encantados que empiece la descalada. A ver si es verdad que puede ser poco tiempo. Que vamos a sufrir todos del tema económico. Pero bueno, que en principio es lo de menos al lado de la salud. Eso está claro. Pero bueno, a ver de qué manera podemos conjugar una cosa y otra. O podemos convivir. Y luego la clave era liberar, ¿no? Liberar el tema de las UCIs. Y que se vaya contagiando la gente poco a poco. Pero que por lo menos no haya colapso del sistema sanitario. A ver si así... A ver si esto sirve para que nos demos cuenta de que hay una serie de servicios básicos que nunca les hemos prestado atención. Y unos a la salud. Pero luego hay otros, ¿eh? O sea, con esto del confinamiento te estás dando cuenta de que hay una serie de servicios que damos por hechos. Sí, sí, pero el agua, la luz y la comida... Podríamos explicar. Ya, pero ves, por ejemplo, los productores de alimentos... Los productores de alimentos siguen trabajando. Es que si no estaríamos colgados. Colgadísimos. Entonces, suerte que esta gente sigue trabajando. Y algunos con muchísimo riesgo. Como los transportistas. Porque no dejan de ir de un sitio a otro, ¿no? Y de cruzarse con mucha gente. Pero bueno, eso que hay. En fin. Además tenemos unos cuantos seguidores que son transportistas. Sí, claro, claro. Porque hay muchas... Tenemos oyentes y en la proporción de la población. O sea, que si hay un 2% de transportistas, pues tenemos un 2% de oyentes de transportistas. Bueno, de hecho tenemos varios porque es muy común, ¿no? Que escuches podcast y que escuches radio cuando vas de un sitio a otro. Así que... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Bueno, aprovechamos para saludar a todos estos. Aprovechamos para saludar a toda esta gente que nos está ayudando. Pues sí, a darle las gracias. Por mucho que... De la mejor manera. Pues sí. Sin descartar a nadie. Todos son importantes. Así que vamos al lío. Vamos a hablar de fotógrafas. Bueno, hoy vamos a hablar de una fotógrafa. De una fotógrafa estadounidense que también perteneció a la agencia Magnum. Hemos hablado varias veces de la agencia Magnum. Una agencia de fotoperiodismo, bueno, la más importante del mundo. Al menos la que tiene ese halo de, bueno, de nivelazo, ¿no? De nivel. De nivel. Es una fotógrafa que nació en Filadelfia y que llegó a los 99 años, a los 100. Bueno, del 21 de abril de 1912 al 4 de enero de 2012. Con 99 años murió en Londres. Pues en el caso de la enfermedad, la causa de la muerte por él, la Wikipedia enfermedad. Supongo que también los años algo hicieron. Sí. Perdóname. A ver, que nadie se piense que el hecho de ser fotógrafo te garantiza longevidad. No, pero joder, 99 años, la verdad. Pero 99 años son muchos años, sí. Está estupendo. Bueno, nació en Filadelfia. Era, bueno, nació en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos. Y, bueno, en principio, ¿por qué es esta fotógrafa o en qué momento se convierte en una fotógrafa famosa? A ver, da igual lo famoso que sea. Si perteneces a la agencia Magnum, tienes que tener la calidad que se presupone, ¿vale? Porque realmente los que han pertenecido a esta agencia, creo que se fundó en 1943 o 45, por Robert Frank, por Kappa y por algunos otros fotógrafos de la época, los más famosos y los que más nombre tuvieron en el fotoperiodismo. O sea que, nada, cinco o seis años después, formó parte de la agencia Magnum. Y lo que iba a decir, y por eso saco el tema del, digamos, famoso, es que es famosa por las fotos que le hace a Marilyn Monroe, a Marlene Dietrich y a gente hiperfamosa, ¿no? Hizo fotógrafos, reportajes, perdón, de Joan Crawford, de Clark Gable, de Paul Newman. Yo veía por aquí también fotos a la Jacqueline Kennedy y a todas las personas, digamos. A la Antena Quinn. Bueno, es que yo creo que ha fotografiado a toda esa generación. Quizá lo que más le caracteriza, que además es algo interesante, es el retrato intimista que hace de los famosos, que no es el habitual, sobre todo Marilyn, porque además eran amigas. O sea, hemos visto que eran amigas y entonces, pues bueno, supongo que eso le facilitó muchísimo el tener un acceso como tan natural a algunas de las fotos que podéis ver de Marilyn, que yo creo que son las mejores que tiene, o al menos eso, las más naturales. Sí, sí, me parece espectacular la naturalidad con la que retrata, con la que retrataba esta mujer. O sea, es espectacular buscarlo, Ebe Arnold y Varnold, porque realmente es espectacular las fotos que tiene de Marilyn. Lo comentábamos antes fuera de micro, yo no sé, esta mujer, Marilyn, me refiero al carisma que pudo llegar a tener, o sea, es una cosa espectacular. Porque no es la mujer más espectacular físicamente del mundo, no es la más guapa del mundo, pero joder, el carisma y la naturalidad que desprende el sensualismo, no sé. Todo, todo, todo lo tenía, todo. Realmente es una cosa, y bueno, y esta mujer fotografiándola, pues lo que decimos, yo no conozco mejores fotos de ella. No, no, la verdad es que son las mejores. Repasando algunas de las fotos que hizo, lo que más destaca es eso, es ese juego brillante con la luz, algunas fotografías son espectaculares. Y luego la naturalidad, yo destacaría de ella la naturalidad de los personajes fotografiados en escenas cotidianas, algunas se ve claramente que son posados, luego además asistía a los rodajes, veréis muchas fotos de rodajes, y bueno, yo creo que es fantástico, mira aquí Sofía Loren, toda una generación. toda una generación. Francamente excepcional como fotógrafa, una brillantísima carrera además. Bueno, aparte de exponer en un montón de sitios, incluso en el Reina Sofía, en el MoMA también, o sea que es fantástico. Pero, además eso, ¿no? O sea que dices, ¿dónde se ve? No solo el recorrido como fotoperiodista, sino que tiene un recorrido como fotógrafo de moda, porque por ejemplo, veréis, bueno, desde Vogue hasta STEM, Match, Live, bueno, todo tipo de publicaciones. Ah, espectacular. Y, Barnard, nos quedamos con ella. Bueno, en Vogue fue la primera reportera, o sea, la primera fotógrafa de la historia de Vogue. La primera también de Magnum, ¿eh? Sí, antes eran todos hombres, o sea que, y hablamos del año, pues de los años 50, no estamos yéndonos más atrás. No, no, la verdad es que es espectacular el trabajo de esta mujer. Estaba haciendo un repaso por los fotógrafos que podíamos traer y eso, y la verdad es que la conocía de Oida, no la conocía como otros fotógrafos que he tenido libros o que he visto su trabajo y eso. Sí que la conocía, sí que me sonaba incluso su cara y eso de haberla visto cuando aprendía fotografía, pero, joder, cuando ves sus trabajos y la naturalidad con la que muestra la gente y fotografía la gente, la verdad es que te quedas muy, muy, muy parado. La verdad es que blanco y negro, blanco y negro y color, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que veréis sobre todo fotografía en blanco y negro, muchísima, pero era la época, ¿eh? También. Mira, Malcolm X. Sí. Muy bien, pues, nada, espectacular. Espectacular. Darle un repaso porque, francamente, las fotografías, os daréis cuenta de que son... Lo hemos tratado un montón de veces, pero ¿cómo sacas a la gente de esta manera tan natural? Con tu carisma personal, hablando con la gente, haciéndote amigos de ellos y, bueno, no sé, realmente no lo sé porque hay que tener un don especial, ¿eh? Para sacar a la gente como sacaba esta mujer. Sí, sí, sí. Hay varios libros, ¿eh? Tenéis varios libros. Si queréis investigar un poquito más sobre ella, tenemos varios libros de todo su trabajo. O sea que, nada, nada, muy interesante, muy interesante. De esas fotógrafas que sí, que serán en las guías, cuando buscas los 100 fotógrafos más famosos, te va a salir, pero no es de las más famosas culturalmente, ¿no? O del boca a boca. Bueno, pero también es el machismo de la época, ¿eh? Que la relegaba como a un segundo plano a todas estas fotógrafas y hay muchas de esa generación. Lo que pasa es que pocas han subido o se han salido a la palestra y ella salió a la palestra muy probablemente por las fotos a Marilyn. Si no, igual, no habría salido, siendo una fotógrafa excelente. Pero claro, a partir de ahí, pues es más, parece como más sencillo que otros famosos quieran fotos, ¿sabes? Esto es un juego al final. Esto pasa siempre y en esta profesión, desgraciadamente, esto es así. A la que empiezas a hacer fotos a famosos es más fácil que te vengan otros. Muy bien, Perea, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchos amónimos a todos, como estamos diciendo últimamente. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por seguir estando ahí. Tenemos una sorpresa al próximo programa, a ver si lo podemos trabajar a la continuación para el viernes. Así que nada, esperamos que estéis ahí. Como siempre, muchas gracias a todos por ver si me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!